... Detuvieron en Santa Cruz al contador de los Kirchner. La orden de detención del contador Víctor Manzanares fue dictada por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa Los Sauces. Según fuentes judiciales, el magistrado ordenó el arresto por la presunción de entorpecimiento al sospechar que colaboró en un desvío de pagos. Hay al menos tres muertos por el frío polar que seguirá hasta el miércoles. Al menos tres personas murieron en las últimas horas en las ciudades de Rafaela, La Plata y Mar del Plata, afectadas por el frío polar que se extendió por todo el país. Las bajas temperaturas persistirán hasta el miércoles. La oposición venezolana convocó a un paro cívico de 24 horas. Luego del rechazo masivo en el plebiscito contra la constituyente de Maduro, la oposición convocó a un paro de 24 horas para el jueves. Además, el viernes nombrarán a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Macri presentó el centro de transbordo en La Matanza. Durante la inauguración, el presidente reconoció que el cambio aún no llegó a todos los argentinos y que buscan la manera de acelerarlo. En el acto también estuvo presente la intendenta de la localidad, la kirchnerista Verónica Magario. Se cayó parte de un techo en el primer piso del shopping Abasto. Una parte del revestimiento que cubre el techo del centro comercial se desprendió por causas que aún se investigan. Según informaron desde la empresa, no se registraron heridos ni fue necesaria la evacuación del lugar. ¡Gracias!